Muy buenas a todos y bienvenidos a el primer top de el canal Como muchos saben chicos, el día de hoy voy a ser el top 7 de los mejores jugadores de Skywars de Crash Reign Así es que bueno, el día de hoy vamos a empezar con unos jugadores bastante buenos Y al final, como cualquier otro top, diremos el mejor jugador Pero antes chicos, antes quiero decirles que no metía muchos jugadores que ustedes quisieran Por ciertas razones, porque para mi no son buenos, porque para mi hicieron algo malo que los perjudicó o cosas así En la descripción van a estar los jugadores que no pudieron estar en el top Las personas que podían haber sido merecedoras de estar en el top Pero por alguna razón no las puse Antes de empezar, cabe declarar que este top es muy personal Este top es 100% mío, así es que no influye nada a nadie O sea que yo solito lo hice por mis gustos Así es que bueno, si alguien está en desacuerdo, háganmelo saber en los comentarios y dígame por qué Pero bueno, recuerden que esto es personal, esto es mío Y pues vamos a ver quiénes son los 7 mejores jugadores para mi en Skywars Ok, empezamos este top con el jugador más nuevo de todos O sea, con el jugador que tiene menos tiempo jugado O al menos es el que yo sé que tiene menos tiempo jugado Y tal vez esa sea la razón de por qué está en este lugar Ya que no tiene tanta experiencia como otros jugadores Este jugador aprendió de un jugador que está en este mismo top Así es que eso como que le baja unos cuantos puntos Pero esto no quiere decir chicos que sea malo Al contrario, es un muy buen jugador que aprendió fácilmente las técnicas Que hoy en día se utilizan Este jugador es Shady Gameplays Tiene un muy buen control de los puentes en Skywars Hace muy bien el fast bridge, tanto recto como de escalera Sabe jugar muy bien Yo pienso que Shady si hubiera jugado anteriormente Hubiera sido un muy buen jugador O sea, si hubiera empezado desde antes Hubiera sido un muy buen jugador Shady es súper bueno para los puentes Shady es el jugador con más puntos en un mismo top Este jugador ha sido uno de los jugadores que ha tenido O el jugador que ha tenido más puntos chicos En un solo top que fue en el del 2015 Tuvo más de 400 puntos en el mismo top De los cuales algunos los hizo sin rango Otros con Legend Y la mayoría los hizo con su actual rango que tiene Que es el Fake Owner También Shady es un jugador actualmente muy reconocido Por jugar muy bien Skywars Y hacer rectos de distintas formas Cosa que lo distingue de algunos jugadores Algo que hace Shady Que se distingue de los demás jugadores Como lo acabo de decir Pero bueno Yo pienso que algo que tiene Shady Y es un punto muy a su favor Es que es muy pacífico No se enoja al perder No insulta A pesar de que sea el más chico del top creo No insulta chicos No empieza a insultar A enojarse Ni nada de eso Así que bueno Shady Pues te mereces el número 7 Benny es uno de los jugadores más vicios Y a su vez más buenos de todo Craft Reims Benny domina el Fast Reach Tiene buenas estrategias Y lo que lo hace tan especial Es que hizo la mayoría de sus kills Y aprendió a jugar sin rango Tuvo mucho tiempo el rango user O sea es sin rango Y después consiguió el Hero Pero bueno Una cosa que destaca Benny de los demás jugadores Es que ha sido el jugador con más partidas ganadas totales En un solo top ¿Quieres saber cuántas de eso? Pues bueno En el top 2015 fue uno de los más duraderos y más competitivos El top número 15 fue Creo que duró un año todo el top Así es que como duró mucho tiempo Pues muchas personas hicieron muchas estadísticas Así es que por lo tanto Fue uno de los tops más competitivos de la historia de CR Esto a su vez hizo que los jugadores fueran más vicios Y Benny hizo distinguirse de los demás Con casi 6 mil partidas ganadas Benny concluyó el top Del 2015 Siendo el jugador con más partidas ganadas en un top Pero esperen Eso no es todo chicos Benny Pudo hacer las 6 mil partidas ganadas Con Nada más y nada menos Que el touchpad Si chicos Benny Jugaba con el touchpad Muchas personas se sorprenden de Víctor Tesla De que juega con el touchpad Siendo que Benny Fue el jugador con más partidas totales En un solo top Sin rango Y Jugando con el touchpad Aprendió a hacer fast bridge Aprendió a hacer Fast bridge recto de escalera E incluso hacía Brizzly Que es puente sin shift De escalera Pero Todo esto lo hizo en Casi dos años antes Así es que Benny Muy bien verecido El puesto 6 King 14 Evans Digo King 14 Evans Se queda con este lugar Por muchas razones Entre ellas Haber tenido muy buenas Estadísticas En el top del 2015 Siendo la persona con Mayor kills totales En el top Que fueron 33 mil Para ser exactos Un poquito más Pero lo que diferencia King es que tuvo Muy buen KDR Retuvo su KDR Por supuesto mayor de 3 Que para ese entonces Era muy bueno En el 2015 Alguien que tuviera mayor El KDR de 3 Era alguien Que jugaba demasiado bien Pero fuera de sus estadísticas King tenía muy buenas estrategias De juego Era rápido Y con muy buenos instintos De asesino King era uno de los pocos De CR que sabían hacer El puente de escalera Sin shift O sea El Brizzly Al igual que el fast bridge Recto Y el de escalera Obviamente King era un jugador Que llegó a estar En los primeros tops De Del 2015 Tanto desde kills Partidas ganadas Y puntos Sin necesidad De tener rango Después pudo conseguir El fake owner Imagínense Si de por si no tenía rango Ahora imagínenselo Con rango Era imparable Dándose a conocer Como el buen jugador Que es King14Evans Número 5 Ha llegado la hora Que muchos esperaban Wildground HD Muchos me dirán El se merece estar En primer lugar El es el mejor De todos los que están En este top O cosas así chicos Pero para mi Se queda en cuarto lugar Por algunas Cuantas razones Este jugador Lleva aproximadamente 3 años en el servidor Y desde ese entonces Ha buscado la manera De como superarse a si mismo Siendo él su propio rival Esto hace Que se Auto explote Y auto explote Sus estrategias Y Sea Uno de los jugadores Más buenos De Craft Rains Igual que tiene Muchos puntos a favor Rapidez Astucia Y esos instintos Que lo hacen Merecedor De este puesto Igual que a diferencia Del resto de los jugadores De este top Es el único Que no destacó Mucho en los tops Siendo que no era Tan vicio Como los demás Pero no hacía falta Que lo hiciera Ya que Destacaba Sin tan solo Ser vicio Walkie Walkie hizo que Mucha gente Que no sabía jugar Empezara a ver De distinta manera Skywars Esto quiere decir Que Walkie Revolucionó Craft Rains Convirtiéndolo En un servidor De rusheo intenso A pesar de que Hoy en día Walkie ya no juega Tanto como antes Siguió mejorando Sus estrategias En otros servidores Hypixel Lo ayudó A tener ojos En todos lados Algo que en Craft Rains Te ayuda demasiado Con el focus Que él tenía Podemos decir Que Walkie Es el jugador En este top Más influenciado A la comunidad Y por el que Muchos jugadores Juegan así Hoy en día Así que Walkie Puesto Número 4 Llegamos al puesto Número 3 Son los más altos De la lista Pero aquí va a haber Algo raro Chicos En el puesto Número 3 Tenemos a dos jugadores Que para mí Jugaron muy bien En su época Y fueron muy Muy buenos En lo que hacían Durante su época Que fue A finales del 2014 Principios del 2015 Y el primero Es Latix Algunos de ustedes Lo conocerán Otros no La mayoría creo que no Porque tiene mucho tiempo Que no juega Así es que bueno El número 3 Nada más y nada menos Se lo queda Latix Que es el jugador De la lista Con menos tiempo jugado Eso quiere decir Que cada minuto De Latix Tenía que Valer oro Ya que Jugaba súper bien Latix sabía hacer Todo tipo de puentes Fast bridge de escalera Bridleys de escalera E incluso fast bridge recto En ese entonces Era algo muy bueno Sin duda alguna Un jugador muy valioso De craft rooms Lamentablemente No tenemos pruebas De sus videos Ya que su canal Lo borró hace tiempo El puesto número 3 También se lo queda Nada más y nada menos Que el jugador De Croy De Croy R Muchas personas Se acordarán de él Porque siguió jugando Después de que Fue su época Que su época También fue a finales Del 2014 Principios del 2015 Pero en el top Del 2016 Siguió jugando No estuvo en los tops Estuvo dentro De los 50 Pero no se vicio Tanto como antes Antes De Croy Se hacía pasar Por mujer Y así consiguió Su rango Overlord Que en ese entonces Era como hoy en día El Elite O el Prestige Para las personas Que no conozcan El Elite Ese jugador Ha sido uno De los mejores Ya que Aprendió Muy 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 solito Las técnicas Cada técnica Que aprendía La trataba de explotar Al máximo Y por eso Es muy buen jugador Aparte de que Era muy buen jugador De PvP Y sabía mucho Sobre tema de hackers Y cosas así Que en ese entonces No cualquiera lo hacía Así es que De Croy Supo jugar Muy bien Para el 2014 Y 2015 Y por eso Se queda Con el tercer puesto Puesto número 2 Chicos Se lo queda Una persona Que para mi Sinceramente Juega muy bien Este top Es Super personal Este lugar Es super personal El jugador Tal vez Si lo conozcan Ya no es tan vicio Como antes Sigue jugando Demasiado Pero no es tan vicio Como antes Algunos lo reconocerán Otros no Y es nada más Y nada menos Que Fabi Like Este jugador Chicos Es el único jugador Es el único jugador Que a mi Me ha dado miedo Entrar a sus partidas Yo lo conocí A finales del 2014 Me hice muy amigo De él Hoy en día Seguimos haciendo llamadas Nos seguimos hablando Super bien Pero Este jugador Chicos Es No sabía explicárselos A finales del 2014 Que yo lo conocí Jugaba con él Me metí a sus partidas Y me daba miedo Se los juro No sé si ustedes Han encontrado Alguna persona A la que le tengan miedo En alguna partida Pero chicos Crean lo que Fabi Like Yo Casi casi Estaba temblando Cuando entraba A sus partidas Era muy bueno Pero yo no Decidía salirme Yo quería enfrentarme Hacia él Y Jugarle Nada más y nada menos Que Fabi Like Es una de las personas Que se queda con este puesto Porque él Ha sido Como mi maestro Él me enseñó A ser Fast Bridge Él me enseñó A ser Puente de Escalera Yo Conocí el Puente de Escalera Gracias a él Porque Como jugábamos En muchas partidas Juntos Veía como lo hacía Y Nunca más Había visto A alguien hacerlo Eso fue A finales del 2014 Como por noviembre O diciembre No recuerdo muy bien Las fechas Pero cuando lo conocí Sinceramente Me quedé muy impactado Él y su amigo WeWiCat Podrían haber estado En este top Nada más que su amigo WeWiCat Desde el 2015 Que no juega Y no se sabe nada más De él Nunca grabó una partida Pero Fabi Like Sí Aunque su clip El que están viendo en pantalla Es súper viejo Es del 2014 Pero en ese entonces Jugábamos Juntos Y la verdad Es que Era súper bueno Y cosas que tiene Puntos extras a favor Erick Es que Tiene instintos Juega muy bien Desde que lo conocí Hace Como De 8 a 10 clics Por segundo Y en el 2014 Hacer 10 clics por segundo Era algo bestial Cuando lo conocí Hicimos llamada Por primera vez Yo me quedé loco Con sus clics O sea En ese entonces Yo no conocí El Jitter Click Él nunca ha hecho Jitter Click Son sus clics normales Y la verdad es que Fabi Like Te quedas con Muy merecido El puesto 2 Hemos llegado al puesto Número 1 Y de todos los tops Que he visto Chicos De todos los tops Que he visto Que han hecho De Craft Reams No han metido A este jugador Ni siquiera El último puesto No lo puedo creer Sinceramente No cabe duda Que los nuevos jugadores De hoy en día No tienen ni idea De la comunidad De Craft Reams Pero bueno El top número 1 Para las personas Que si son de la comunidad Sabrán quien es Algunos me dirán Que no era tan bueno Otros me dirán Que si es bueno Pero para mi En lo personal Era super bueno Porque es la clara Este jugador Es el claro Ejemplo De que no se tiene Que ser Ni rusher Ni rápido Ni siquiera Se tiene que hacer Fast Bridge Para ser buen jugador Creo que muchos Todavía no saben De quien está hoy hablando El jugador Que se queda Con el puesto Número 1 Es nada más Y nada menos Que Andre Es un jugador Brasileño Que creo que hoy en día Tiene 17 O 18 años Este jugador Dominó Muchos 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 Los tops de Craft Reams Tanto el del 2014 Como en el del 2015 En el 2016 No se supo Nada de él Y hasta hoy en día No se ha sabido Nada Absolutamente Nada de él Tuve el Privilegio Por así decirlo De llevarme bien Con él Pudimos hablar un poco Él hacía el esfuerzo De hablar español Y me entendía Yo le entendía Muy bien Aunque su español No era al 100% bueno Pero trataba de entenderle Este jugador Es uno de los Mejores Que ha habido En la historia De CR Yo pienso Que es la Leyenda más grande O de las leyendas Más grandes Que ha habido Sinceramente chicos Es un jugador Super bueno Ha estado Siempre en los primeros tops Llegó a tener 5000 partidas Ganadas En un solo top 5500 Creo Y llegó a tener 31000 kills En un solo top Se quedó en el Los primeros Tres tops Del 2015 Se quedó En el primer top Del 2014 Este jugador Es una leyenda Porque chicos Aprendió Hasta el 2015 Hasta finales del 2015 A hacer Fast Bridge Y no nada más Fast Bridge Sino Brizzly Y lo dominaba Super bien Como pueden ver En el video Es super bueno Super estratégico Y sabe jugar Super bien No nada más Esto tiene Andre Sino que también Su KDR Era super bueno No tenía rango Era algo que lo hacía Muy especial Es que sin rango Llegaba a estar En los primeros tops Y darle Mucha Mucha batalla A los demás jugadores Este jugador Fue El mejor De todo Craft Realms Así que bueno chicos Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final Del video Muchas gracias Por haberle Dado like Al video Y bueno Quiero aclarar chicos Que muchas personas No se quedaron aquí Muchas personas Que hoy en día Son super buenas Pero tienen un punto 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 Muy negativo Que es que La mayoría Aprendieron a jugar Gracias a Wallground HD Esto que quiere decir No quiere decir Nada malo Pero quiere decir Que como puede ser posible Que un aprendiz Vaya a quedar En mejor lugar Que su maestro Ok Puede ser que El alumno Supere al maestro Eso si Pero chicos Sinceramente Muchos jugadores De Craft Rims De hoy en día No son buenos O no se destacan Por hacer cosas Distintas Ejemplo Muchas personas Saben hacer Fast Bridge Muchas personas Saben jugar Muy bien Y hacer Fast Bridge Saben jugar PvP Y cosas así Pero Eso no lo es todo Chicos No porque sepas jugar PvP No porque sepas Hacer Breezee recto Quiere decir Que juegues bien Una de las personas Que yo si quería Meter este top Se los juro Y iba a quedar En un puesto Muy alto Iba a ser A Juani Games Este jugador Sinceramente Juega muy bien No se si Se vaya a enojar Por no haberlo puesto En este top No creo Sinceramente No creo que Yo pienso Que le va a dar igual Pero este jugador Si lo iba a poner Y tiene muchas razones Por las cuales No lo pongo Es porque es muy mal Perdedor Y muy mal ganador Cuando pierde Se burla de ti Te empieza a decir De cosas Y cuando gana También se burla de ti Te empieza a poner Z O al menos en mi caso Cuando me ha llegado A matar Me pone Z O cosas así Juani es un muy buen jugador Solamente que tiene Muchos puntos negativos Entre ellos Es que Usó autoclick En sus videos En los que hacía Brizzly Muchas personas No se dan cuenta Muchas personas Piensan que eso es legit Pero lo siento Juani Eso está mal Engañar a tus suscriptores Y hacerte El bueno Pues sinceramente Está mal Te lo juro Te lo juro Que si tuvieras quedado En un puesto Muy alto Ya que eres Muy buen jugador Para mi Al menos yo lo acepto Que eres muy buen jugador Sabes jugar muy bien Tienes muy buenos instintos Y todo Pero bueno No hay que enfocarnos Más el tema de Juani Muchas gracias Por haber visto este video Lo siento Juani Si no te quedaste En este video Si lo tenías muy merecido Pero por muchas cosas Que has hecho Muchas cosas malas No te has quedado Lo siento Pero bueno chicos Muchas gracias Por haber visto este video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Bye Bye